Tres, dos, uno, acción. Me emociona increíblemente volver. Es una gran familia, es como volver a casa y ver a los chicos. Todos volvimos a estar juntos aquí, es increíble. ¡Hola! Increíble. Estoy contento de volver. Descendientes 3 es algo que siempre he soñado y ahora que estamos aquí, todo es maravilloso. KVK. Por el momento estamos ensayando, repasando lugares y coreografías, viendo que todos conozcan bien sus lugares, que nadie se choque con otro y se caiga. El proceso de ensayos y el de la grabación de las canciones es todo una locura porque todo pasa en simultáneo, es un intenso trabajo físico, pero también te pone en forma para el maratón que implica Descendientes. Es divertido trabajar en la sala de ensayos, con los bailes, las coreografías, reciclar la energía y luego entrar al estudio de grabación y cantar. Tenemos un coreógrafo nuevo llamado Yamal. Y vamos hacia atrás. Es muy genial. Todo lo que incorporó, la energía que tiene, es fabuloso. Tenemos al menos 10 horas al día de ensayos de baile. Es muy divertido, pero es muy agotador. Trabajamos con un grupo de dobles y la coreografía mezcla el baile con los movimientos de espadas. Son muchas cosas que he coordinado. Muy bien. Trabajamos duro, pero hay momentos de diversión y nos toca ser creativos. Kenny crea un ambiente seguro para que hagamos desastres, probemos cosas nuevas. Nos da tiempo para experimentar. Mi parte favorita es cuando vemos cómo todo se combina antes de que todo marche sobre ruedas. ¡Gracias!